hola amigos bienvenidos a mi canal tenemos que cumplir cinco misiones les muestro en orden primero nos acercamos a hablar con este npc respondemos of course elegimos cualquier opción listo misión 1 completado para la misión 2 tenemos que hablar con otro npc les muestro el camino presionamos la e clickeamos hasta terminar la encuesta para la tercera misión vamos a acercarnos a otro npc lo mismo clickeamos hasta terminar la encuesta ahora tenemos que enterar del laberinto y tenemos que encontrar unos cristales listo para la próxima misión hacemos clic en cualquiera de los ítems para la próxima misión hacemos clic en cualquiera de los ítems nos acercamos a hablar con el manager para poder subir al escenario en esta parte nos tenemos que colocar en todos los círculos negros y hacer una poste hasta que se ilumine así con todos los que están en el escenario no importa el orden una vez que están todos iluminados salimos del escenario y nos da el emblema a los Clara el accesorio le dará en aparecer en nuestro avatar pueden ser media hora o más hasta que los soluciones esto fue todo por hoy no olviden suscribirse mi canal chau chao chao ¡Gracias!